Ahí tenemos ya a la abogada Luna Calix. Gracias nuevamente por acompañarnos. Abogada, cuéntenos. Buenos días, Claudia. Es un gusto saludarlos. Gracias, abogada. Le consultaba sobre el estado de salud que ustedes como Ministerio Público han logrado verificar de esta menor de apenas cuatro años de edad. Adelante. Buenos días, Claudia, y a todo el territorio que le sigue a través de esta emisión noticiosa. El Ministerio Público de Oficio y luego con la coordinación con autoridades policiales detuvo a esta mamá, madre de familia, que responde al nombre de Paola Michelle Ramírez. Ella está en condición detenida y próximamente será presentada ante los tribunales de justicia por suponer la responsable de acción de delitos cometidos en perjuicio de su menor hija de cuatro añitos. parte de las diligencias de investigación que el Ministerio Público está orientando y dirigiendo están encaminadas evidentemente a constatar el estado de salud de esta pequeña. Y en las últimas horas ha sido personal de la Dirección General de Medicina Forense el que ha ido al centro asistencial y ha constatado que la pequeña se encuentra en un estado crítico de salud. Ellos han calificado como un TAC severo, un trauma encefalocraneal severo y esto evidentemente tiene un escenario bastante reservado en relación a la vida e integridad de esta pequeña. En esa orden de ideas, pues el proyecto de requerimiento fiscal, como he manifestado, ya está siendo manejado por la Fiscalía de San Lorenzo en la zona sur del país bajo la orientación también y acompañamiento de la Fiscalía Especial de la Niñez de aquí de Teucigalpa. Está la niña, mire que lamentable abogada Lorena Cálix, está en estado crítico de salud debatiéndose entre la vida y la muerte de esta menor de edad. Por supuesto, Claudia, que si algo yo trato de ser bastante responsable en el tratamiento de la información en relación sobre todo a casos de niñez, que es una de las jurisdicciones que yo cubro como vocera y estoy en la capacidad de forma responsable, porque además lo he documentado en el transcurso de la mañana con las autoridades forenses y con el propio personal del hospital escuela a través de la abogada, la pared fiscal de la niñez, de confirmar que prácticamente sólo un milagro podría salvar la vida de esta pequeña. Vale decir que el personal del principal centro hospitalario está haciendo todo lo que humanamente es posible para lograr que la niña salga con buen suceso de esta sala de cuidados críticos que hay en el hospital. Sin embargo, también aporta lo pertinente, de verdad, en estos hechos y desafortunadamente, como usted lo está diciendo, la niña en efecto se encuentra en un estado muy delicado de salud. Esperamos en Dios, abogada, que ese milagro ocurra y que la niña pueda salvarse. Ya para concluir, agradecemos de antemano la amabilidad de atendernos. ¿Qué pasará por parte del Ministerio Público? ¿Qué acciones se realizarán por parte del Ministerio Público en contra de la madre de esta menor? Nosotros estamos, Claudia, trabajando en el término que la ley dispone para la investigación y posterior judicialización de casos penales cuando hay un detenido en condiciones de flagrancia. Es decir, estamos dentro del término de las primeras 24 horas de investigación. Hay importantes avances en cuanto a las diligencias que se están realizando y el escenario más próximo para esta detenida es que va a tener que enfrentar un proceso penal, un requerimiento fiscal que llegará a manos del juez, donde evidentemente la la Fiscalía va a solicitar por la gravedad de los hechos una detención judicial en contra de esta señora. Si el escenario desafortunado que los médicos pues nos han explicado termina en un desenlace fatal para esta niña, evidentemente el Ministerio Público tendrá que ampliar en su momento procesal oportuno la acusación por el delito de parricidio en contra de la mamá de esta pequeña de cuatro años. Lorena Calix, la abogada Lorena Calix es la portavoz del Ministerio Público, créanme que nos deja con la piel completamente chinita, como decimos popularmente, al conocer el grave estado de salud en que ha dejado esta mujer que es la madre de esta menor de apenas cuatro añitos de edad. Gracias, gracias a la abogada Lorena Calix que nos ha atendido completamente en directo a través de noticieros hoy mismo.